Con los ojos cerrados, tú nos hagamos ese reto, man. Con los ojos cerrados. Con los ojos vendados. Nunca en la industria eléctrica se han servido tanto. Eh, si, puede ser una buena idea. Puede ser un reto. Y ahí, ahí sale tú con las clases. Y ahí le decimos. Si usted tiene sus cinco sentidos, el sentido intacto es suficiente para doblar un cubo. Vamos a hacer un reto con todo el reto aquí. Vamos a doblar tubería con los ojos vendados. Vamos a doblar un reto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!